Bienvenidos a Los Voques Sin Censura. Realmente se paralizan las redes sociales y YouTube con esta gran entrevista que agradezco de corazón la gran oportunidad que nos brinda una persona de su envergadura, de su carisma, del peso de su investidura que le brinde la oportunidad a una plataforma urbana. Eso es un hito que República Dominicana le va a agradecer y los jóvenes en representación de Santiago Matías. Gracias mi querido Santiago. Bueno, la verdad es que para mí también es de mucho orgullo poder estar presente en esta plataforma que como tú bien has dicho, es una plataforma que ha sido creada desde la espontaneidad de la juventud y desde ese deseo también que ustedes tienen de prosperar, de producir de manera honesta. Entonces yo creo que nosotros como líderes tenemos que apoyarles y tenemos que generar las oportunidades justamente para que ustedes puedan seguir creciendo. Y de eso se trata también el programa de gobierno y digamos la filosofía, la mística que tenemos Gonzalo Castillo y yo como su candidata a la vicepresidencia, que si Dios quiere seremos sus próximos presidentes y vicepresidentes a partir del 16 de agosto del 2020, muy pronto ya, de forma que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades que tú y tu equipo están teniendo y que también tuvo Gonzalo Castillo que vino de tener una caja de limpia botas. Y ese es mi sueño, que todos, que todos puedan progresar, que todos puedan avanzar y lograr ese bienestar que anhelamos. ¿Cómo me dirige usted en esta entrevista? ¿Vicepresidenta? ¿Margarita Cedeño de Fernández? ¿O Margot? Porque así le llaman muchas personas en las redes sociales y en los barrios. Sí, Margarita, Margarita porque el Margot también es mi mamá. Entonces a veces cuando me dicen Margot, yo creo que esa mamá era doña Margot. Además, como aquí estamos en una generación como la nuestra, ¿verdad? Hasta los 35. Sí. Sí, Margarita, pero como tú te sientas cómodo. Bueno, pues entonces yo le doy a More. Ajá. Bueno, si no se le pone celoso el marido. Ok, More. ¿Dónde nace usted? Yo nazco en Santo Domingo, en la capital, y nazco justamente en medio de plena revolución, la revolución de abril del 65, un primero de mayo. La revolución comienza el 24, el 28 se crea la ocupación norteamericana, y el primero de mayo entonces mi madre da a luz en medio de todo aquel desorden, ¿verdad? Y en un toque de queda también, a propósito del toque de queda que existe ahora. ¿Y la niñez, la adolescencia, cómo fue? Muy contenta, muy feliz, éramos dos hermanos, de padre y madre, pero mi padre tenía hermanas hembras más grandes, así es que también para ellas yo era como una muñeca, tenía primos. En la revolución vivió mucha gente en mi casa, albergamos realmente varias familias, llegamos, según mi madre, llegamos a tener hasta 36 personas viviendo con nosotros, todos juntos allí, la casa era grande. Y además de esto, entonces yo acabando de nacer, era como la muñequita de todos, así es que yo no sé cómo aprendí a caminar en la edad reglamentaria, que es más o menos al año, porque dicen que los muchachos bonitos cuando los cargan mucho no aprenden a caminar a tiempo. Pero yo aprendí a caminar, además que era muy gordita, entonces parece que aunque me cargaran, tenían que darme mi soltadita, porque si no, entonces pesaba mucho. ¿Y en la escuela, la escuela, cómo fue? Mi escuela fue muy buena, tengo muy lindos recuerdos, mantengo mis amistades de mi escuela. ¿Dónde estudió? Yo estudié en un colegio cercano, que ya no existe, el Colegio Patrón San José, un colegio también con valores cristianos, y ahí entonces estuve toda mi trayectoria hasta que salí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la UAS. ¿Y por qué derecho? ¿Por qué derecho? Porque también era lo que me ayudaba a defender las injusticias, a lograr igualdad, era lo que me ayudaba a poder ayudar a las personas desde otro ángulo, desde el ángulo de la ley, de reducir las arbitrariedades. Yo estudio en un momento donde acabo de salir del balaguerismo, están en ciernes los aires democráticos del cambio. Eso fue lo que le incentivó a estudiar derecho. ¿Y hay un caso en particular que le tocó? ¿Para estudiar derecho? Sí. No, no realmente no, pero yo diría que era como todo el ambiente que se vivía en aquella época, el ambiente político. Tengo que reconocerte que realmente a mí me gustaba mucho la medicina, y aún así, o sea, yo soy, me he enfocado mucho en ese sector de salud pública, ya no desde el ejercicio médico, y en mi test, en la universidad, salí medicina, economía y derecho. Creo que el derecho iba más hacia lo que yo quería lograr en la vida, mi trayectoria de vida, de desempeño profesional, ayudar, cooperar y lograr ser justa. La justicia para mí es intransable y cero arbitrariedades, no la soporto. Mi tesis, yo la hice en la Sursa, mi tesis, yo me metí a la Sursa, me metí en la Ribera de los Amas, me metí en Hualengua, Chupita, y para mí, o sea, esos barrios que conforman, esos barrios, bueno, que tú vienes de Capotillo. Capotillo para mí tiene un, tal vez por eso también mi acercamiento a ti, Matías, porque Capotillo para mí tiene un, tengo un sentimiento especial hacia ese barrio, de hecho, ahí yo creé mi primer centro de capacitación y producción progresando, y la primera emergencia pediátrica que se hizo en este país, la hice yo como primera dama en el Moscoso Puello. ¿Por qué? Porque yo decía, yo tenía una niña pequeña en esa época también, un añito y pico, dos años, y yo decía, la mía tiene el privilegio de poder ir a una clínica privada y súper bien, pero los niños de clase menos favorecida, cuando tienen que ir a una emergencia, van a una emergencia junto con los adultos. Los adultos, cuando llegan a emergencia, llegan en condiciones críticas, llegan en condiciones o fruto de un accidente automovilístico, por lo tanto, eso es el sangrero, todos los huesos rotos, un ojo por aquí, un brazo por allá, diciendo mala palabra porque le duele, o llegan con una apuñalada, con un tiro, ves, o sea, yo me imaginaba aquel escenario, yo decía, es que esto no puede ser posible, o sea, un niño no puede ver esto. Y a partir de ahí yo comencé ese programa que realmente no se conoce en el país, porque yo nunca he dado a promover, he sido dada la promoción de lo que estoy haciendo. A mí, mi mayor satisfacción es que la gente lo use y que haya suplido una necesidad de la gente más pobre del país. ¿Tu primer empleo en la vida? Ah, mi primer empleo. Bueno, yo siempre fui muy de, de no depender de nadie y ni de los hombres, ni siquiera de mi papá. Entonces, para mí era importante yo tener siempre como mis ahorros. Y eso también lo aprendí de mi madre. De mi madre también aprendí a arroparme hasta donde la sábana me alcance. Siempre me lo decía. Entonces, nunca he sido una persona que gasta en excesos y que, y que quiere lucir más de lo que yo tengo. Por lo tanto, yo a los 12 añitos, yo comencé a trabajar con mi papá como secretaria. Primero como recepcionista, pero yo a los 12 años hice unos cursos que se usaban antes. Ustedes ya no conocen. ¿Mecanografía? Se llamaba etnografía, sí, porque uno aprendía mecanografía y taquigrafía. Entonces, yo era una dura en taquigrafía. Y con la zurda ya te usaba, yo le daba todo lo que da. Y entonces, no, son señas, son como símbolos, son símbolos, entonces, que forman palabras. Entonces, ahí empecé como recepcionista de papi a coger el teléfono y luego, y llegué a donatar los mensajes. Mediodía, porque tenía, por supuesto, que estudiar en la mañana y hacer mis tareas también. Pero ya luego, entonces, quedé como, como, lo ayudaba como secretaria. Cuando me graduó del colegio, pues entonces ahí ya comienzo a aportar, como estaba estudiando Derecho, a aportar con una vecina que era abogada. Y como ya yo sabía inglés, entonces ella me pidió también que la acompañara con algunas traducciones y demás. O sea que siempre yo he estado como en algún movimiento de mis chelitos. Una cosa, la política, ¿quién le introduce a la política? ¿Cómo se da eso? Mi padre oía todos los días a don Juan Bosch, todos los días. Igualmente se oía a tribuna democrática con Peña Gómez todos los días. Así es que él tenía como esa, esa vena política. Y yo ciertamente no la había desarrollado, porque fíjate que mi política tampoco no es una política tradicional, no es una política partidista, una política proselitista, asistencialista, populista. Yo creo en la política que permite, desde un liderazgo responsable, desde un liderazgo de acompañamiento, yo creo más en la política del coaching, que en la política del... Política del coaching, hábleme de ese concepto. Eso, te lo acabo de crear ahora mismo, porque estoy vinculando lo privado con lo público. Pero yo creo que el político debe de convertirse más bien en un acompañante para que como líder pueda servir de ejemplo y servir de vela a que los que están acompañándote o están siguiéndote, pues puedan entonces impulsarse y progresar, avanzar y lograr bienestar. Y eso dentro de un ambiente de justicia social, de equidad y de igualdad. Tenemos siempre que tratar de hacer que los demás puedan tener las oportunidades que por sí solos no la van a lograr. O sea, su padre escuchaba a Bosch, a Peña Gómez. Entonces eso le hizo... Eso me hizo un poco sembrar ese amor hacia ambos. A Don Peña Gómez lo conocí porque además era parte de mi familia, indirectamente estaba casado con una prima, Melgen. Luego entonces, pero Don Juan, con Don Juan había como una empatía muy cercana, su forma de hablar, su forma de explicar. Era el maestro, el escritor, el orador, el filósofo, el ideólogo, el luchador de los derechos de la pobreza, más tranquilo, más calmado. Y entonces, bueno, pues ahí hay como ese afecto emocional, aunque desde lejos, con Don Juan y con el PLD. Cuando llego entonces a la UAS, en la UAS es político. O sea, ahí usted tiene que realmente tratar de definirse con cuál es su líder y qué partido le gusta. Y entonces tuve la suerte de que Leonel Fernández fue mi profesor en 011. Y entonces así, buenas tardes, todo y eso, y aquello, tú sabes. Entonces, bueno, pues ahí fui conociendo un poquito más el PLD y muchos de mis profesores fueron del PLD para mi dicha también. Y a través de ellos, César Pina Toribio, Reinaldo Pared, a través de ellos entonces fui conociendo su forma de ser, su forma de pensar, cuál era esa filosofía que en la práctica ejercían los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Así que cuando llegó la ocasión de yo inscribirme en el PLD, sin dudas, así lo hice. ¿Y quién la introduce en el partido? Quien me insiste para que yo forme parte del partido, para que yo me inscriba en el partido, y quien me dice que tengo una vena política importante que yo no la reconocía, es el amigo y compañero Danilo Medina. Danilo, él la introduce. Amigo y compañero Danilo Medina, porque era también amigo y compañero como hermano de Leonel Fernández. O sea, esa era una tríada, Leonel, Temo y Danilo, que eran inseparables. Por supuesto, ahí también habían otras figuras muy lindas, Miguel Coco, Javier González, Daniel Toribio, en fin. O sea, fue una época muy linda, muy linda. O sea, usted era primera dama, pero no era parte del partido. Yo no era todavía, no estaba inscrita en el partido, sino que luego me inscribo así mismo en el partido, porque el partido también, recuérdate que para ingresar al principio tenía unos procedimientos que tenía que ser a través de círculos de estudios. Si bien yo hice círculos de estudios, pero para yo nutrirme, porque siempre me ha gustado mucho estudiar, leer, toda la colección de Don Juan yo la he leído. Entonces, pero no lo hacía de una manera partidaria, porque también a papi y a mami no había quien le hablara como de que yo me metiera a ser una dirigente política, ni a estar en partido, o a estar viajando de un sitio a otro. O sea, yo tenía mis limitaciones de permisos hasta cierta edad, y todavía, o sea, yo respeto mucho a mi papá y a mi mamá. Mi papá ya en paz descanse, pero mi madre, yo me recuerdo que mi madre no me dejaba, yo no uso shorts, Matías. Yo no uso shorts porque yo nunca me dejaron usarlo. No usas shorts. Mami decía que, bueno, yo me lo pongo por aquí, tú sabes, pero en realidad, porque mami siempre decía, pero ven acá, a ti te falta como una yarda de tela, entonces como que, bueno. Muy conservadora la señora. Muy conservadora, mami es muy conservadora, así es. ¿Cómo se enamora Leo? ¿Cómo Leo el conquistador? Sí, sí, sí. Bueno, no puedo decir esos tips, no vaya a ser que después alguna crea que efectivamente la está enamorando. Pero hubo una, primero, antes que ser pareja, y antes de descubrir que realmente había un amor, un amor sincero, un amor, como lo define Gilberto Santa Rosa, un amor para la historia, como dos almas gemelas, antes de descubrir eso, hubo una amistad de 20 años, claro que sí. O sea, ese método de conocer las personas por 5, 10, 15 años, es un método que es efectivo. Puede ser, pero no necesariamente, o sea, ahora también los jóvenes, claro. Se aman a los dos meses y tres. Claro, y se casan a los seis meses, sí, como no, bueno, todo es lo que funcione, y a veces se casan inmediatamente y se van conociendo en el trayecto, o sea, todo depende como, lo que le funcione a cada quien. ¿Cómo le pide a Mora? Pero lo importante sí es ser familia, ser, ser, sí, fue muy lindo. ¿Cómo le pide a Mora? ¿Un libro? ¿Le regaló un libro? Comenzó, comenzamos a ver películas, entonces después, no había Netflix, pero nosotros ambos somos coleccionistas de, bueno, de DVDs, antes, ya no, yo me recuerdo. ¿Pero lo ha pirateado? No, 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 no. ¿Pero lo venden en la esquina, los tigres? No, 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 y entonces sí, pero ya, bueno, yo recuerdo los últimos DVDs que compré porque mi hijo me decía, mami, pero tú no seas trazada, no compres DVDs, pero eso ya no se usa, tú no ves que existe Netflix, pero Netflix acababa de salir, lo que pasa es que él vivía fuera, en Estados Unidos, y ya él lo tenía, aquí no había llegado. Entonces sí, luego también regalándome libros, novelas, y nada, hasta que llegó, un abrazo, un besito, una cosa, después, entonces, no nos pudimos casar, así de inmediato, yo no quise porque en ese tiempo yo era, él estaba ya como presidente, y entonces casarme era como que, bueno, ella llegó de revista a ser primera dama, entonces, no, yo quise esperar que terminara su gestión y que no iba a volver. ¿Y qué le afectan los comentarios a usted? No, 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 hay personas a las que yo les tomo el comentario o la crítica, si es honesto y sirve para yo crecer, yo lo valoro y lo agradezco porque me hace ser mejor ser humano, y yo creo que algo que tenemos que tener también como misión en la vida, para vivir una vida plena, el tiempo que nos toque estar aquí en la tierra, es crecer cada día como seres humanos, ser mejores, y dar nuestra mejor cara, nuestro mejor sentimiento, nuestra mejor forma de ser a los demás. ¿Pensó en algún momento de su vida que usted, una estudiante, una joven con valores, que fue secretaria de su padre a los 12 años, estudiante de la UAS, iba a convertirse en primera dama y vicepresidente de República Dominicana? Jamás, Matías, jamás pensé eso. Yo, mis aspiraciones eran estudiar, terminar mi derecho, de hecho, y esas eran conversaciones también que yo tenía con Leonel y con otra persona amadísima que me apoyó mucho también en mi carrera profesional, don Fernando Silie Gatón, que es el padre del embajador que está hoy en Chile, de Rubén. Entonces, tenía algunas figuras que me ayudaban y me acompañaban en todo este trayecto de cuál era la dirección que yo le iba a dar a mi vida como abogada. Mi padre también, que ejerció de abogado, aunque no pudo terminar de graduarse, porque en eso vino una serie de inconvenientes con la misma guerra, con el matrimonio, con las mudanzas, en fin, pero él era muy también lector, muy conocedor, muy enciclopédico. Y lo que yo quería lograr era irme a estudiar a la Sorbona primero, para entonces hacer la carrera de Relaciones Internacionales, porque mi mayor sueño era yo ser embajadora ante la ONU, óyeme bien. Y entonces yo hasta fui a la ONU varias veces, a la Asamblea General y todo. Mi profesor de Derecho Internacional Público era Luis Arias, bueno que está vivo, el profesor Luis Arias Núñez tenía un libro de este tamaño, ese libro yo lo tengo subrayado, leído, escrito, comentado. Y entonces luego digo, bueno, pero bien, yo entonces por mis méritos llegaré a presidenta de la Suprema Corte de Justicia. O sea, fue mi próxima aspiración. ¿Qué tanto le afectó emocionalmente la partida del presidente Lionel Fernández, el PLD? Mucho. ¿Lloró? Mucho, mucho, muchísimo. Yo me acuerdo que, bueno, nos reunimos ahí cuando él, ese domingo, que él dio su discurso, yo me apoyé en mi familia, en mis hijos, y bueno, yo ahí sí que me caí. Pero luego entonces me quedé en una etapa de reflexión y determiné quedarme, quedarme por muchas razones. Yo tenía que brindar estabilidad al país, o sea, yo no podía ser un elemento más de inestabilidad, de descrédito o de inseguridad política y jurídica. En ese momento yo tuve que pensar en el país. Es la vicepresidenta, tiene que ser una vicepresidenta que pueda seguir en sus funciones de manera normal, que no sea enemiga del presidente con quien está entonces compartiendo silla. Que mucha gente la tigre a usted de traicionera, no irse con Lionel del PLD. ¿Qué la ata al PLD? A mí el PLD me ata lo mismo que lo ata a él y que lo ató a él. Es la ideología, los ideales de Don Juan, la ideología que nosotros profesamos. Es un partido progresista, es un partido que es el único partido que ha hecho grandes obras por este país. Un mensaje a la clase media, tienen que seguir creyendo en su país. Es tener una mente crítica, no permitir que la vocería y el repetir mentiras se las conviertan en verdades. Ustedes los jóvenes y la clase media tienen ya un nivel de preparación mucho mayor que el que tenía mi generación en esas mismas condiciones. Y entonces apelar a ese pensamiento crítico de poder discernir si lo que te están repitiendo como mentira muchas veces es cierto o si no lo es. Y en ese caso también pues contribuir a mejorar, a cambiar la situación que les molesta. Se habla mucho de temas negativos, pero a la hora de comprobarlos no se pueden comprobar. Entonces que no se sientan desalentados, que no se sientan desesperados o desesperanzados. Aquí hay futuro, este es el mejor país del mundo, el mejor país para nosotros vivir es República Dominicana. Este es el nuestro. Y si no, díganme, cuando salen de vacaciones o salen a trabajar, si no están locos por volver aquí, porque el cariño que hay aquí, el calor que aquí se siente humano, la sonrisa del dominicano, la felicidad, la alegría, el optimismo, el ingenio, la creatividad del dominicano, no tiene precio. ¿Cuál es el porataque que usted ha recibido en la política? ¿Que a usted le ha dolido? ¿Que le ha chocado? Ah, no, pero yo creo que se fue bastante público cuando alguien que decían que estaba loco y que no le hiciera caso, se le ocurrió decir que yo amanecí con una cantidad de dinero, que yo tuve que, que entonces, en vez de él demostrar que yo lo tenía, yo tuve que salir a demostrar que yo no lo tenía. Y eso yo creo que fue un golpe demasiado bajo, orquestado, con apoyo político. Y que gracias al señor, pues, pudimos demostrar que no era. ¿De cuánto era que le acusaba o que tenía? Era una base cuarto, yo no me acuerdo. ¿En un banco extranjero? Sí, sí, yo nada más sé que el hijo mío llamó y me dijo, mami, voy para allá. Digo, ¿qué te pasó? ¿Tienes algo? ¿Te sientes mal? No, pero ya yo no voy a estudiar más. No, busca lo mío. Nosotros somos ricos, millonarios, pero tú no te das cuenta que tú... Digo, hazme el favor, hazme el favor. Mami, tenemos la pampara. ¿Qué tú bebiste? Me dice, no, pero que tú no has leído. ¿Qué es que tú somos millonarios? Digo, entonces ahí lo tomé en serio. Era como las seis de la mañana, entonces ahí me puse a revisar las redes. Óyeme, qué lío. Eso le chocó duro. Me dio muy duro. Me dio muy duro porque también fue como mi primer encuentro con la política sucia, baja, depravada, no era solo lo falsa. Era lo más bajo que yo podía pensar que el ser humano podía llegar. La mayor verdad y mayor mentira que se ha dicho de Margarita. Bueno, la mayor verdad que amo a la gente, que amo sinceramente mi trabajo, amo a la gente, a mi pueblo. Tal vez por eso me dicen que yo soy empática, no solamente simpática. Yo no creo que sea muy simpática, pero sí empatizo porque yo conecto de corazón a corazón. Y luego, la mayor mentira, bueno. ¿Ladro cuál? Sí, es duro que te digan, es duro que te digan ladrón porque lo único que yo le dejo a mis hijos, como yo dije y siempre repito, es mi apellido, mi trayectoria, el espacio que yo he creado también públicamente con mucho sacrificio. Yo he tratado, gracias al señor, de no perder, por ejemplo, los conciertos, que me gusta muchísimo la música. Ajá, ¿cuáles conciertos? Yo voy, acompaño a los muchachos, los muchachos me llevan, me invitan y voy, entonces me gusta mucho la música. He visto a José Luis Perales, Luis Miguel, pero también de Merengues, de Salsa, Juan Luis Guerra, ahí estoy. Tiene que ir a un concierto de Dembo obligado. Tengo que ir a un concierto de Dembo. Tiene la invitación abierta. Está bien, vamos a coordinar, vamos a coordinar eso. El nivel de hipocresía. Pero yo oigo mi música urbana, claro, a mí me encanta Maluma, me encanta, y J Balvin. Ajá. Claro, que sí, claro, Maluma, J Balvin, claro, Ozuna, claro, mi amor. Y por supuesto, ya te dije, de la para y Vaqueroe, también. Vaqueroe es un muchacho muy, 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 muy bien amueblado musicalmente. El nivel de hipocresía que se maneja en la política, ¿cómo se maneja eso? Que somos contrarios, tú me has acabado, me has dicho de todo, y en un momento tengo que sentarme contigo. Sí, eso es duro. Por eso yo nunca llego a lo personal. Yo nunca llego al ataque personal, y además de esto, yo creo que eso es lo que debemos de exhortar también, a que la política no se debe llevar al plano personal nunca, porque estamos luchando por una causa colectiva, pública, social, pero en lo personal seguimos siendo todos hermanos, seguimos siendo todos dominicanos, y tenemos que seguir viviendo aquí, y nuestras familias además se van a encontrar y se van a relacionar de una forma u otra, porque este país es muy pequeño. Y los simpatizantes de los partidos que se vienen matando, ofendiendo, se ponen enemigos, no debería de ser, no debería de ser, lo que pasa es que la política, al igual que la pelota, genera mucha emotividad y pasión, pasión, entonces se pierde la racionalidad, pero, y ahí los liderazgos tenemos que dar el ejemplo, entonces también, o sea, si usted vive insultando al otro y matándose con el contrario, y diciendo barbaridades del otro, pues eso mismo va bajando, entonces, mientras más liderazgo responsable, honesto, íntegro tengamos en la estructura más alta de la pirámide, así mismo vamos a ir derramando esa racionalidad y esa responsabilidad hacia los seguidores. El mayor momento de orgullo y de preocupación que ha sentido por su trabajo, usted tiene de cerca programas sociales para personas vulnerables. Sí, han sido muchos, han sido muchos, comenzando porque, bueno, verme juramentada como vicepresidenta de la República, cuando aquí la única mujer vicepresidenta que llegó fue una mujer con todos los méritos políticos y ya también con una dilatada carrera política como Doña Milagros, pues verme yo una mujer joven, profesional, y que llega por méritos propios, no necesariamente por méritos políticos, pues para mí fue un momento de mucha satisfacción. Además que lo pudieran ver también mis padres y mis hijos, mi padre todavía estaba vivo en esa época. Luego ya la reelección, pues también es un hito, o sea, no ha habido una vicepresidenta que tenga el cargo dos veces. Pero ha habido otros también de muchísima satisfacción, por ejemplo, el poder llevar a cabo este programa de Quédate en Casa para un millón quinientas mil familias, ni siquiera personas, familias, y poderlo hacer de una manera efectiva, eficiente, a tiempo, y que todo el mundo pudiera contar con su ayuda. ¿Y en qué tiempo tomó al mar toda esa estructura? No, en realidad nosotros estábamos avanzados, porque parte de mi trabajo es legar al Estado, al porvenir, pues una estructura de protección social organizada, institucionalizada. Entonces nosotros teníamos ya un trabajo muy avanzado con el estudio socioeconómico de hogares que hicimos en el CIUBEN, la estructura misma que tenemos administrativa y financiera y organizativa de trabajo de campo con Progresando con Solidaridad, pero ya lo otro era cómo todas estas personas van a transar si no tienen la tarjeta de solidaridad y no la pueden tener, solamente la tenían 822 mil, y no pueden tener las otras porque es en un tiempo récord. Y eso yo te diría que nosotros en unos 5 o 6 días, trabajando día y noche, trabajando día y noche, y un súper equipo y de gente joven que me acompaña, fuimos buscando entonces las posibles opciones y soluciones. Pero además, un trabajo de liderazgo interinstitucional. Cuando yo me refiero a que yo no podía abandonar este programa, es porque la vicepresidenta pudo juntar y coordinar entonces diferentes ministros y directores para ver cómo era que íbamos a llevar a cabo este programa que ya había sido anunciado por el presidente. Por lo tanto, nosotros entonces teníamos que hacerlo sí o sí. ¿Y preocupación? La mayor preocupación yo diría que es que este país caiga en las garras del narcotráfico, que este país caiga en las garras de desaprensivos, de personas que no saben lo que tienen entre manos a la hora de manejar el Estado, que la República Dominicana se vea de repente inmersa en una etapa de retroceso, porque pudiese estar dirigida por personas que entienden que el Estado es un botín, que al Estado hay que venir a repartir, que el Estado no tiene dueño, que se instale el asistencialismo y el populismo, en vez de que sigamos fortaleciendo la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. Gonzalo me expresó en la entrevista que le hicimos, a lo que es sin censura, está en YouTube, búsquenlo. Sí, pero eso fue un toque de queda. Sí. Él dijo que el amor de ustedes fue a primera vista. ¿Por qué ustedes deciden ser la vice de Gonzalo? Que tú sabes que después lo que hicieron es tergiversar, como todo aquí, muchas cositas. No, porque también el cosa del cumpleaños, las felicitaciones. Ah, sí, claro. Con un corazoncito. Sí, no, porque yo uso el corazoncito. El corazoncito es mío, es un símbolo que utilizamos mucho antes de la pandemia, y por suerte, porque ahora como no podemos hacer nada de señal, ni siquiera con las mascarillas sabemos si no está muriendo, porque yo como me dio mucho, se me notan mucho en los ojos, pero el corazoncito es el amor, o sea, yo te doy mi corazón, tú tienes mi corazón. Yo amo a la gente, yo amo al pueblo, yo amo a la persona más humilde. Tú no te puedes imaginar lo que yo disfruto, la campaña, y por eso yo me tiro del carro, yo no hago la campaña en la caravana. O sea, yo me tengo que tirar a darle un abrazo a la viejita, a bailar con un viejito, a darle un beso a un joven, a pasarle la mano a una joven que veo que está entusiasmada, que se emociona porque me ve. O sea, yo amo a la gente. Entonces, de ahí el corazoncito. Y el amor a primera vista, yo decía que hay personas con las que uno realmente empatiza de esa forma, como me pasó con Lidio Cadet, como me pasó con Danilo Medina, como me pasó con el mismo Reinaldo Pared, que fue mi profesor varias veces, con el profesor César Pina Toribio. O sea, hay amor a primera vista que se da, y no, 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 no de los otros términos. Entonces, ¿por qué decís de ser vice de Gonzalo? Entonces, ¿por qué yo decido ser vice de Gonzalo? Porque Gonzalo presenta un proyecto de nación, de avance, de futuro, de creación de oportunidades para todos y para todas. Porque Gonzalo viene de abajo. Gonzalo, como dice la... Por eso a mí me encantaba la canción de Mosa La Para. Los que venimos de abajo, sabe de dónde venimos. Sin mala fe progresamos, y sin mala fe seguimos. Ese es Gonzalo. O sea, viene de abajo, y sabe lo que quiere, sabe para dónde va, y progresa sin mala fe. Y por eso tú lo ves que él es tan noble, tan bondadoso. Él lo llaman, y él ha traído gente de todas partes del mundo. Porque él siente esa necesidad de poder ayudar, de poder resarcir y devolver lo que él ha podido también obtener a través de su trabajo y de sus estudios. Entonces, el proyecto del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato y próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, junto con Margarita Cedeño, pues yo creo que representa realmente el porvenir, el futuro, el bienestar, el progreso, la prosperidad de la República Dominicana, la seguridad y la garantía jurídica también institucional que tenemos que dar en estos momentos, Santiago, de covidianidad, como ha sido definido por mi amigo Adriano Miguel, que yo le tomé el término, esta covidianidad necesita de estructura institucional para volver a retomar la confianza de los actores económicos. Nosotros estamos en una pandemia, nosotros estamos en una crisis humanitaria, en una crisis social, en una crisis de salud y una crisis económica. Y esa crisis económica la tienen que enfrentar un equipo que sepa lo que tiene entre manos, no un equipo que venga a aprender o un equipo que venga a pasar la curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar cuando somos nuevos, porque todos de alguna forma u otra hemos tenido que aprender. Nosotros sí sabemos lo que tenemos entre manos, nosotros sabemos lo que está ahora, tenemos los contactos ya para nosotros poder lograr conseguir los fondos que se requieren para nosotros poder hacer que esta economía se reactive lo más pronto posible y hacer sobre todo que ustedes los jóvenes se conviertan en los grandes emprendedores e innovadores del futuro, en la República Dominicana. ¿Sacó Gonzalo a los demás candidatos a la presidencia de su zona de confort en esta crisis? Yo diría que sí, yo diría que sí, que Gonzalo realmente marcó la pauta de tirarse a la calle, Gonzalo está tirado al medio y arriesgándose inclusive en su salud, él porque es un hombre aparentemente muy saludable y entonces él realmente sacó a la calle a los demás candidatos y hay otros que ni siquiera han salido. Pero Gonzalo está recorrido todo el país, ya ha ido dos o tres veces a varias provincias y si no, en todo el país ya ha ido a toda la provincia al menos una vez, se reúne con los líderes de la comunidad, con los líderes del partido, está pues realmente sí, muy tirado a la calle y eso es lo que ha generado también, fíjate que ya prácticamente nosotros tenemos un empate técnico entre el PRM y el PLD. Ahí nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta y Dios permita que así sea porque ya nosotros hemos tenido muchos procesos eleccionarios en estos meses y estamos en una etapa de crisis que tenemos que relanzar lo más rápido posible. La economía y la República Dominicana y los sectores productivos, el sector de turismo, volver a retomar también el apoyo a nuestros hermanos que están fuera, sobre todo aquellos que por un tiempo muy largo mantuvieron a sus familias aquí a través de las remesas y que ahora se han visto afectados porque viven en esas ciudades donde justamente ha habido mayor afectación del COVID y del virus SARS-CoV-2, en Nueva York, Madrid. Entonces, también tenemos que pensar en ellos, pensar en resolver problemas, por ejemplo, los habitacionales que ahora han quedado mucho más evidenciados que antes con este hacinamiento o con este distanciamiento social que se nos ha pedido. Nosotros tenemos en el gabinete los proyectos ya listos para iniciar complejos habitacionales para las personas de escasos recursos de manera tal que aquí en este país pues podamos en estos próximos cuatro años resolver esa problemática de habitación, de generación de ingresos y de emprendimiento de toda la población. Usted es una mujer con un... bien cálida, bien amigable, tiene una aura bien chula. Gracias. Se le ve que es una mujer conciliadora. ¿Usted cree que tiene la capacidad de conciliar a un punto de que los que se fueron del PLD regresen? Yo creo que ellos se sienten mucho más cómodos con la organización de la que ellos han sido parte siempre. Todas las familias tienen problemas, tienen discordias, tienen disgustos, a veces hasta enemistades, pero tu familia es tu familia. ¿Y han oído el canal de comunicación? Ya es tu familia y en esa familia caben los perremeístas, los del PQD, los reformistas, los fupistas, los todos, todos, porque nosotros, Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, vamos a gobernar a partir del 16 de agosto con todos los buenos hombres y mujeres de este país, no importa a qué partido pertenezcan. Su esposo dice que es tan democrático que duerme con la oposición todas las noches. Sí, a veces me tengo que poner la batica más larga, más corta, pero sí. ¿Usted duerme con la oposición? Es que él se fue, él se define así, pero yo no creo que sea de la oposición. Para muchos, ustedes llevan una relación tóxica, eso se usa mucho en el internet, fulano y fulano llevan una relación tóxica. ¿Cómo así? ¿Pero esto no puede ver lo sana que yo luzco? ¿Cómo tóxica? ¿Por qué ustedes no se divorcian? No, porque nosotros nos amamos, nosotros estamos, es como la canción que peleamos, nos arreglamos y ahí vamos, ah, entonces eso es. Sí, peleamos, nos arreglamos, la Jay Balvin. Ah, sí, entonces. ¿Y cómo te bota el golpe? Cantando, bailando, jugando domino con mis hijos, yo a veces cocino, sí, muy bien, me va bien, leyendo, leyendo mucho, cuando estoy muy saturada también, yo tengo que leer todos los días, eso sí, Santiago, porque si, el día que yo no leo, para mí es como un día perdido. La encuesta Mark Payne, su último sondeo, la colocó como la candidata a vice más popular entre los encuestados, ¿cuál es cualidad usted entiende que tiene, que no tienen las otras competidoras a la vicepresidencia? Yo sé que usted baila de embobo, para empezar. Eso va a ser como un poco difícil para mí yo decirlo, porque tú sabes, no me parece como humilde de mi parte, pero yo sí valoro muchísimo los resultados de la encuesta, y sobre todo también valoramos muchísimo más el que viniendo de Mark Payne, que es una encuesta que nunca ha sido favorable a nosotros, pues justamente se haya presentado los números tal y como lo dice ahí. Entonces, eso ha sido muy importante porque esa es la realidad, y todavía la que nosotros manejamos es mucho mejor. Por eso, yo creo que el pueblo va a seguir eligiendo a la vicepresidenta que siempre ha trabajado con los pobres, que vive por los pobres, que lucha por los pobres. Yo no vengo de un aula o de una oficina muy cómoda con aire acondicionado, ni vengo ahora a decir que me interesan los pobres ni que quiero ayudar. No, porque además yo no estoy ayudando, yo estoy entregando derechos y garantizando el ejercicio de derechos que a los pobres les corresponde, y que igual entonces hago que los ricos puedan generar más riquezas para poderla distribuir de manera equitativa y reducir la desigualdad que nos arropa en América Latina. Doña Concel, la primera presidente de la República, No lo sueño, yo sueño con tener una República Dominicana próspera, o la República Dominicana que tenga que ser comparada a nivel mundial como ejemplo de desarrollo, de progreso, de inclusión, y si eso yo tengo la oportunidad de lograrlo desde la presidencia, pues seguiré trabajando para hacerlo. Pero hay datos concretos de que países que son liderados por mujeres tienen una alta efectividad en sus programas de gobierno, las ejecuciones, Angela Merkel de Alemania, entre otras. O sea que ustedes son buenas administradoras. Así es. Somos buenas administradoras porque somos también más holísticas y vemos todo más desde la integralidad. Y nunca con nuestras acciones procuramos no perjudicar nunca a nadie. Aunque cuando uno toma decisiones por supuesto hay una parte que se queda conforme a otra no, pero siempre uno lo hace desde ese sentimiento de madre protectora, desde ese cerebro femenino, que es un cerebro que te permite también ser multitasking, que te permite poder ver diferentes opciones, alternativas, poder conciliar, trabajar en equipo, y ver más allá, ver el futuro, ver lo que yo estoy logrando ahora, cómo eso me va a llevar a esa meta final, a ese sueño que tengo para la población. Y de hecho, además, las mujeres también en el poder han sido las que mejor ejercicio han tenido frente a esta crisis del COVID-19. Ahí Danilo ha funcionado con un cerebro más femenino, además que se ha dejado apoyar de mí. Y el flow de los sombreros, que ya no se lo pone usted. El flow de los sombreros, pero eso era una chulería. Sí, ¿qué pasó ahí? Mira, tú tienes tu capucha. Tengo una capucha aquí, yo soy tímido. El flow de los sombreros. Mira, los sombreros son una maravilla. Los sombreros es elegancia. Lo que pasa es que hay que tener cabeza para ponerse sombreros. Entonces, hubo un par de muchachonas, ya medio pasada de edad, que se pusieron a criticar eso porque ellas no le lucen los sombreros. Y también, yo creo que eso tiene que ver con que María Martínez usaba sombreros. Pero en mi caso... ¿Qué es María Martínez? La esposa de Trujillo. Ok. Pero en mi caso, lo que pasa es que yo crecí con sombreros. Y mi abuela paterna usaba sombreros. Mi abuela paterna no se quitaba un sombrero. Entonces, yo y ella me regalaba sombreros. Yo desde pequeñita he usado sombreros. Y los sombreros además me resuelven muchísimo. Porque cuando no me da tiempo a lavarme el pelo, yo me hago mi colita, me tallo mi sombrero y se acabó. ¿Y dónde está? ¿Qué nos están poniendo? Bueno, porque ahora es la imagen de la vice y no quiero que se confunda con la imagen de la primera dama. Porque tú sabes que yo tengo tres cargos. Primera dama, presidenta y vicepresidenta. Entonces, yo le digo al presidente que me faltan dos sueldos. Entonces, para institucionalizar la imagen de la vicepresidenta, bueno pues... Pero sí me los pongo en mi vida familiar cotidiana con mucho gusto. Y me quedan muy bien, ¿verdad? Caso hipotético, sí. Hermosa. Gracias. Por eso le pregunté. ¿Hace falta un flow sombrerístico de Margot? Margarita, si usted fuera soltera o un caso hipotético, ¿a qué famoso usted le haría un corito? Ay, sí. Hay un famoso. Ay, anoche me desvelé viéndolo. Dios mío, qué muchacho tan saludable y tan lindo, tan bueno. Y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete. ¿Quién es ese? Ay, Chayanne. Chayanne. No, 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 no. Chayanne, saludable, sano, atento, amable, noble, tierno. Además, un muchacho que nunca ha tenido problemas. Fíjate, público. Sí, pero con su familia. Consúmalo local, démonos de aquí. Local. Sí. Ah, pero que ahí tú me ponen un problema porque después me mandan flor y cosa. ¿No por mandar? No, no me puede mandar. No. Claro. Ese vamos a dejarlo calladito. El dominicano lo dejamos callado. Sí. Pero Chayanne está viejito, ¿no? Chayanne está viejito. No. Está roca, ¿verdad? Sí, bien. Y usted bailó tiempo de balsa. Yo bailo lo que sea. ¿Quién le tiró la foto y el video en el cumpleaños suyo? Ajay, mi hija legal, como yo le llamo el video. El que yo me bailé y me canté. Sí, sí. Ay, sí, porque entonces era el distanciamiento. La pasé lindo porque la pasé ahí en la sala con mis hijos y mi mamá. Me faltó una hija que vive fuera y que no puede viajar, no pudo venir. Entonces, ese videíto me lo tomó mi hija legal, la esposa de mi hijo mayor. Ok. Marlene, muy linda, muy amada, muy hija mía. Medida que tomaría una nueva administración de ustedes para frenar la violencia intrafamiliar, que es un tema que preocupa mucho. Año 2020 empezó muy violento con las mujeres. Entonces, varias férminas fueron muertas a manos de sus parejas o exparejas. Y es un tema que toca mucho cada vez que sucede. Sí, sí, es terrible. No, la verdad es que la violencia contra la mujer refleja un atraso atroz de las sociedades donde ocurre. Y es reflejo también de una cultura machista. Y de una cultura machista que tenemos que ir desarraigando y desenraizando desde la crianza misma. Ok. Nosotras como madres somos también los que criamos a esos varones machistas. Entonces, ahí nosotras tenemos una cuota de responsabilidad que aportar. Por igual, también en la escuela, la formación en equidad, en respeto a la mujer. No se trata ahora de que se suplanten los roles tampoco, de que el hombre sea una mujer y que la mujer sea un hombre, sino que haya un respeto como personas, como seres humanos. Trabajarlo desde la escuela también, primaria. Claro que sí, claro que sí. Y también se da que el hombre entiende que la mujer es un objeto. De su propiedad y que tiene que hacer lo que él quiera o lo que él entienda. Y yo creo que también fruto de ese machismo y de ese pensamiento, cuando dicen que yo debí de haberme ido con Leonel, que soy desleal y que soy traidora, yo creo que en el fondo hay un bichito de violentador de las mujeres contra de quienes lo dicen. Porque la mujer no es objeto del hombre. La mujer es un ser humano igual que el hombre y que tiene los mismos derechos, las mismas condiciones, las mismas capacidades. Entonces, ahí es que tienen que apuntar todos nuestros programas. Nosotros, en el gabinete, estamos trabajando en varios programas con este tema de la violencia contra la mujer. Lo primero fue una labor de coordinación entre las diferentes instituciones, porque también hay muchos caciques y pocos indios. O sea, todo el mundo quiere, todas las instituciones quieren ser el jefe y el dueño de la violencia contra la mujer. Y en eso, en esa disputa, pues no somos efectivos ni eficientes. Entonces, me reuní con las instituciones que tienen que ver con el tema y logramos establecer unos protocolos que han podido reducir mínimamente el impacto. Por ejemplo, te cito, la mujer antes era quien llevaba la citación al marido. De mira, yo fui y te sometí y tú tienes, tenemos cita, tú tienes que ir el lunes a la fiscalía. Oh, pero ven acá. Decía, pero dime, exponerla. Entonces, eso lo resolvimos. O sea, había hasta medidas administrativas de simple policía, como decimos, que no requerían ni siquiera una gran inversión, que tenían un efecto importante en la reducción. Luego, entonces, nosotros estamos desarrollando un programa de nueva masculinidad, trabajando con los hombres para cambiar esa cultura machista por una cultura de cooperación. Yo creo que también esta generación de ustedes es una generación mucho menos machista, es una generación que ha crecido y se ha formado también, gracias a las redes sociales, en un ambiente y en una atmósfera de más igualdad, de equidad, de equiparar a los hombres. Más conciencia. Con mayor conciencia también del rol de la mujer y del espacio de desarrollo que tiene la mujer. Estamos trabajando también con un proyecto de cultura ciudadana para cambio de comportamientos, actitudes y conductas que estamos desarrollando desde el proyecto también de Ciudad Mujer, que es un centro de atención integral a la mujer para nosotros en el próximo Cuatrenio, si Dios quiere, ya vamos a estar pudiéndolo inaugurar, vamos a iniciar la construcción para nosotros poder entonces tener ese centro de atención integral a la mujer, para que la mujer pueda lograr empoderamiento desde un punto de vista económico, desde un punto de vista humano, de autoestima y de mejor relacionamiento, inteligencia interrelacional e inteligencia social. Muchas cosas, nosotros también ahí, Santiago, cuando vimos este tema de los feminicidios, nos preocupamos por los niños, porque yo decía, bueno, todo el mundo está atento a las mujeres, probablemente porque son las que votan, pero ¿quién está atento a los niños? Entonces nos encargamos de los niños víctimas de feminicidio y tengo un programa que lo desarrollo conjuntamente con CONANI y con el Ministerio de la Mujer, para yo entonces darle apoyo a los niños víctimas de feminicidio y lo hacemos desde el seno del hogar de familia de acogida, que es como se le llama, por el interés superior del niño, lo importante es que el niño se quede en el seno familiar, preferiblemente en el materno, donde tenga mejores condiciones. Si usted pudiera darme un consejo a mí, y de manera a título personal, y a todos los jóvenes de los barrios que tienen una idea, que quieren emprender, que quieren echar para adelante, ¿cuál sería ese consejo? Voten por Gonzalo y por Margarita el 5 de julio. Nosotros vamos a trabajar por ustedes, nosotros vamos a crearles espacios para que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer realidad sus sueños. Capacítense, aprendan, aprendan también a relacionarse con los demás y a trabajar en equipo, no permitan que la delincuencia les arrope, que les llegue, no se dejen engañar ni caer en las garras de las drogas, porque eso es casi irreversible, y cuenten con nosotros, cuenten con nosotros para poder desarrollar sus negocios, para poder emprender iniciativas que les van a permitir generar ingresos de manera honesta. Insértense también en la política, como lo que hiciste hacer tú, como lo hizo el boli, insértense también en la política para desde ahí hacer los cambios que se requieren con honestidad, con honestidad, porque si estamos criticando y diciendo que hay corruptos, que la política es corrupta, entonces los nuevos realmente tenemos que hacer la diferencia, para volver a tomar credibilidad desde la juventud, en la política, en lo social, en lo económico, y vamos a echar hacia adelante este país. Ustedes son el motor y la fuerza de desarrollo, de prosperidad y de felicidad de todas las sociedades, y en este caso, Gonzalo y yo nos ocuparemos de que sea así para la República Dominicana. Gracias, de verdad, por la oportunidad enorme que nos brinda, esta entrevista histórica disponible en Alofoca Radio Show, denle a me gusta, comenten, compartan esta gran alocución. Para cerrar, una respuesta breve, ya para cerrar, que este es el cierre, este es el super cierre, ¿qué valora más en una persona? ¿Qué hable bonito o qué resuelva? El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio y la integridad. Hacer lo que dice y decir lo que hace y resolver, ser eficiente, y para ser eficiente, pues tiene que tener claro que tiene que hacer. Este es el Ofoque sin censura. Este es el Ofoque sin censura. Este es el Ofoque sin censura. Este es el Ofoque sin censura.